Bien, tengo el placer de presentarlo a él, Oscar Roncio, quien se acercó hasta los estudios de VoxTV, kinesiólogo tan conocido por todos nosotros, por el ambiente y por el mundo del CrossFit. Gracias primero por haberte acercado, un placer conocerte. Y bueno, poder hablar un poco con vos, que nos cuentes cómo arranca, cómo te insertás. Obviamente tu carrera ya lleva muchísimos años más, pero tu trayectoria y el ingreso a lo que es el mundo del CrossFit tan conocido te hiciste por atletas amateur, por atletas elite. Mencionamos un evento sancionado que es SouthFit, que estás ya prácticamente desde los inicios. Así que bueno, bienvenido y quiero escucharte. Bueno, muchas gracias. Bueno, empecé como todos, entrenando un poco y nos fuimos enganchando, ¿no? Con algún kinect que el consultorio íbamos, terminábamos el consultorio, íbamos y entrenábamos en Núñez. Entonces, cada vez más adictivo, por decirlo de una forma, ¿no? Sí, como todos. Y generando cambios en la vida de uno. Entonces me fui enganchando, enganchando, hasta que de repente empiezo a ver ciertas cosas y me pongo a charlar con los responsables del BOTS al respecto, diciendo, soy malo haciendo CrossFit, pero si necesitan algo de kinesio... Soy bueno. No soy yo bueno, pero por lo menos entiendo más que de CrossFit. Exacto. Entonces, ahí arrancábamos y bueno, y yo me desempeñé en algunas universidades. En ese momento estaba haciendo mucha investigación en la Fundación Barceló, en la Universidad de Barceló, con la carrera de kinesio. Y empezamos a hacer algunas investigaciones al respecto y empezamos a ver ciertas cosas y cambiar rutinas y cambiar y... porque la verdad es que en ese momento había muy pocas publicaciones, viste, de CrossFit. Yo recuerdo que en ese momento busqué y había dos o tres publicaciones de CrossFit, de lesiones de CrossFit. Empezamos a hablar un poquito de eso, a hacer estadística. De esas lesiones que mencionabas, que eran pocas, quizás en ese momento y ahora son más, ¿cuáles eran las que más se destacaban? Bien. Bueno, hay una correlación entre lo que nosotros encontrábamos en las estadísticas que vimos en estudios de afuera, lo que empezamos a notar en el consultorio y además lo que empezamos a ver en estos estudios científicos que hicimos. Yo creo que si vos me preguntabas, creo que ahora hay menos lesiones que en aquel momento porque el CrossFit es como que ahora está un poquito más cuidado justamente por todo lo que hemos visto. Los movimientos de levantamiento tienen correlación con todo lo que son lumbalgias. Ahora, lumbalgias o problema de columna lumbar que no necesariamente es una hernia de disco como que es el cuco de todos, ¿eh? O con eso, siempre y cuando te cuides en los pesos y demás. Y después, todos los movimientos gimnásticos provocan o no vamos a decir que provocan, vamos a decir así, son factores que pueden llegar a incrementar la incidencia de lesiones en el ombro, ¿sí? Bien. Porque no es que el CrossFit provoca lesiones, no. Un movimiento mal hecho te puede provocar una lesión. Bien. Si vos preparás tu estructura para hacer el movimiento, ahí vamos bien. Ok. Y esto de lo que es, yo creo que es más lo que se dice que lo que realmente es, pero me lo sabrás decir vos, que tenés más experiencia y puntualmente en kinesiología, de todas aquellas personas que dicen que el CrossFit te rompe o que el CrossFit te lastima. ¿Qué opinión te merece desde la medicina? Bien. Y vos también que lo practicas, ¿no? Dale. Primero te respondo a el número. El número rígido dice que es igual o menos que el fútbol americano o que el rugby. ¿Sí? El rugby es un poco mayor, incluso porque no tenés las protecciones que tiene el fútbol americano. Entonces, estamos hablando de tres lesiones, dos lesiones, coma algo, cada mil horas de práctica. O sea, las lesiones se miden así, en cantidad de lesiones por cada mil horas. Estamos en una incidencia baja. ¿Sí? Bien. Dentro de lo normal, no es nada del otro mundo, no es para decir, uy, estamos todos lesionados. Ok. Ahora, siempre, cuanto más puedas prevenir, mejor. Por supuesto. Bien. Te puede pasar que te caes, que te resbalas. Sí, totalmente. Pero déjame hacer algo importante con esto. Por supuesto. Todos los estudios dicen de que es muy importante la experiencia del coach. Sí, totalmente. Y no es que uno le dice, uy, para vender un Xbox. No, no. Está científicamente comprobado que a mayor cantidad de horas del coach es menos porque es el que te va a cuidar, ¿viste? Así que... ¿Y cuál es la lesión que más ves a menudo o van variando? Van variando, pero ya la columna lumbar como un poco más, hoy está más cuidada. Por ahí el hombro sigue siendo un poquito, un poquito más, este, más visible, ¿no? Muchas veces nos colgamos o hacemos cosas que todavía no estamos preparados. Entonces, hay que respetar, respetar las progresiones que uno debería tener, ¿no? Bien. Pero siempre, por ejemplo, un pull-up, por ejemplo, vos te querés poner a ser butterfly, pero todavía no tenés pull-up estricto. Entonces... Claro. Ese tipo de cosas. Paso a paso, exacto. Sí. Respetar las progresiones. Bien. Sí. Bueno, y hablando un poco, metiéndonos un poco más en lo que son los tratamientos, podemos dar la primicia que sos el creador del tratamiento, si no me corregís, MEP. Sí, bueno. Bien. Bueno, ¿cómo surge este tratamiento? ¿Cómo creaste esto? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, a ver, te cuento un poco. Es larga la historia. En el año 2006, estábamos viendo unos trabajos de investigación en Brasil. Yo viajo mucho por trabajo. Y encuentro una investigación hecha por unos colegas allá que hacen con una determinada técnica o una rehabilitación o un tratamiento en estrías, nada que ver con el deporte. No. Y digo, empiezo a estudiar la fisiopatología de esa lesión y me doy cuenta que es similar a la tendinopatía, que es lesiones en el tendón. Sí. Similar, no igual. Entonces esto va cambiando todo el tiempo. Entonces empezamos a aplicar ese tipo de corriente con modificaciones, por supuesto, en las tendinopatías y nos fue muy bien. Hemos investigado muchas cosas, esa es la que tuvo mucho éxito y por ahí me preguntan de récord atrás de la cámara, por ahí que yo no decía tanto o no se sabía que MEP era algo nuestro. Bueno, sí, es algo hecho acá. Hoy tenemos a unos 5.000 colegas en todo el mundo, principalmente distribuidos en América Latina, que hacen la técnica. Entonces, la verdad, muchos años de práctica y miles de pacientes tratados. Tienen sus beneficios. He escuchado a mucha gente que se ha sometido al tratamiento y es un beneficio que es favorable. Por suerte, sí. Sí, sí, sí. A veces uno investiga cosas y no da resultados clínicos. Esta vez funciona. Por suerte. Principalmente lo usamos en tendinopatías, en desgarros podemos sacar el dolor, puntos gatillos o lesiones musculares también. Bien. Algunas otras áreas que están en investigación. Pero en el crossfit en particular es muy útil, por ejemplo, cuando vos tenés la columna cargada, las lumbares cargadas o el glúteo cargado, para puntos gatillos, para tendinopatías glúteas también, que pueden apurecer. Y después para todas las tendinopatías que son las clásicas aquiles, rotuliano y hombro. Bien. Son las tres que más hay, no en crossfit, sino a nivel global y casi que estamos ahí con el crossfit. Sí. Como kinesiólogo, ¿recomendás o crees que es conveniente dos días de recuperación dentro de esa semana de entrenamiento para un atleta que entrena y entrena dos horas por día? Sí. Sí, sí, sí. Está bien. Siempre y cuando te tomes el rest day como rest day. Porque muchas veces, bueno, hoy es rest day, voy a nadar y meten realmente ritmo en esa natación. No. Tiene que ser un día tranquilo. Vos cuando entrenás fuerte, rompés y degradás el tejido colágeno. Y hay una curva de degradación del tejido colágeno que tiene que estar compensada por una recuperación del tejido colágeno. Si vos no das descanso, eso no se cumple y a la larga se aparecen las lesiones y se llaman por sobreuso. Bien. Overuse lo van a encontrar en inglés. Cuando hay una contractura, es, porque hay muchos que dicen frío y después calor, calor solo o frío solo. Bien. ¿Qué es? Bueno, esa es una, está buena pregunta porque es uno de los grandes mitos que hay al respecto. El calor que yo te puedo dar cuando te atienden a las outfits o cuando alguien de mi equipo o en el consultorio, no es calor como la almohadilla térmica o la bolsita de semillitas calientes. Si es una radiofrecuencia que tiene una profundidad extremadamente grande y es otro tipo de cosa. Eso es muy bueno para una contractura. Ahora, en tu casa, si vos tenés una almohadilla térmica o una bolsita de gel que vas a calentar, eso no sirve casi para nada. Más vale ese té frío. Bien. 15 minutos de frío, preferiblemente con hielo y no con el colpac que es el gel. Sí. Es cuatro veces más efectivo el hielo. Mirá vos. Sí. Bueno saberlo porque uno siempre tiene la duda. Frío o calor o ambas cosas. Uno te dice una cosa, otro te dice otra. Así que bueno, ahí lo escuchamos entonces al experto. ¿Dónde puede la gente encontrarte? Porque muchos te conocen de nombre, pero quizás no saben dónde pueden ubicarte. ¿Dónde pueden encontrarte? Perfecto. Bueno, el Instagram pueden encontrar en arroba roncio terapia o en roncio.com.ar que es la página web. Tenemos consultorios en Belgrano, estamos en Palermo también, en Tuluka Palermo. Bien. Bueno, te quiero agradecer. Un placer haberte escuchado. Me quedaría horas hablando y preguntándote de todo, pero bueno, ya tendremos oportunidad de hacerlo. Sin duda. Así que bueno, te voy a dar la mano y hacemos como hacemos siempre con todos, que es un choque impunio. Y saludamos a la cámara. ¡Gracias!